Hola que tal a todos mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo un top 7 con los dramas más escandalosos de la comunidad de la belleza de Estados Unidos, que este año hubo unos veamononones. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues les cuento los 7 dramas más escandalosos del 2019 de la comunidad de la belleza en Estados Unidos y estos dramas los voy a ir mencionando en función de cómo fueron pasando y en qué mes más o menos. Y al final les voy a decir cuál sería para mí el top 3. El primer Dramononón del año fue el de Tati Westbrook y James Charles, que de verdad fue un Dramononón y esto porque James Charles pues básicamente traicionó a su mejor amiga que era hasta ese momento Tati Westbrook por unos pases de artista y seguridad en Coachella. Y estos pases de artista y seguridad se los dio la empresa Sugar Beater, quien es la competencia directa de la marca Halo Beauty, que son vitaminas para el cabello y para las uñas que también tiene Tati. Entonces Tati se sintió súper traicionada por lo que le hizo su amigo y lo expuso. Y fue un Dramononón de hecho en los primeros del año porque por dos semanas todos los días salía información nueva que la verdad es que no me daba abasto para grabar tanto. Derivado del drama de Tati y James Charles, bueno pues Jeffree Star corta relaciones con Sister Apparel, que es la marca de merch de James Charles. Y esto después de que sucedió todo este Dramononón, bueno pues Jeffree Star como se dio cuenta que no era nada bueno que su empresa Killer Merch, que es la que distribuye la mercancía de los productos de Jeffree Star, bueno pues también distribuía los productos de Sister Apparel. Pero en ese momento Jeffree Star se dio cuenta que no era nada bueno estar ligado a James Charles y cortó relaciones de manera inmediata y fulminante. El tercer drama del año, bueno pues fue Jacqueline Hill y los labiales contaminados. Todavía no nos terminamos de recuperar de lo de Tati y James Charles cuando salió un nuevo Dramononón y eso fue con Jacqueline Hill quien hizo su lanzamiento de Jacqueline Hill Cosmetics con 20 labiales nude súper cremosos, súper increíbles, que estuvo casi casi 5 años trabajando en ellos y el único problema es que salieron contaminados, de hecho se dice que los mandó a hacer en el laboratorio más insalubre de la vida y esos labiales pues le salieron, no, le salieron bacterias, pero el problema fue que básicamente Jacqueline Hill lo negó, lo negó, lo negó y entre más lo negaba más salían pruebas de que era real hasta que mes, mes y medio después pues básicamente no tuvo otra más que aceptarlo públicamente y decir que iban a dar reembolsos reembolsos que hasta el día de hoy todavía siguen reclamando que no han sucedido. Otro de los dramas de este año, bueno pues fue Anastasia y sus mil lanzamientos y eso a propósito de que Anastasia pues básicamente le dejó la presidencia de la empresa a su hija Norvina y Norvina hizo una estrategia como tipo lo que hace Colourpop y lo que hace Kylie Jenner de hacer lanzamientos muy seguidos pero la gente se la acabó viva porque pues para el mes de junio, julio hizo un lanzamiento de la paleta Anastasia Edwards que fue una paleta súper colorida y después sacaron una colaboración con Jackie Ann y después de esto sacaron tres paletas de Norvina, volumen 1, volumen 2 y volumen 3 pero en el mismo mes y en ese mismo mes anunciaron la paleta con Cardi Bible que fueron casi casi cinco lanzamientos en dos o tres meses y la verdad es que se la estaban comiendo viva. Este no fue como tal un drama pero sí fue una noticia muy buena que fue el lanzamiento de Tati Beauty la marca de maquillaje de Tati Westbrook que era una marca de maquillaje muy esperada por los más fans y algo que siempre se le pedía porque si bien sacó sus pastillas Halo Beauty pues al final de cuentas no es maquillaje y la gente quería maquillaje la verdad es que todo esto lo tuvo en secreto y el lanzamiento lo hizo de un día a otro y se llevó las palmas y fue un súper lanzamiento de hecho el día de la venta se vendieron más de 100 mil paletas en menos de 12 horas. El drama número 6 que fue también al mes de noviembre bueno pues fue el drama de lanzamiento de Conspiracy Palette por Shane Dawson y Jeffree Star bueno pues sacaron su serie documental y durante seis semanas nos estuvieron teniendo cada viernes viendo el nuevo capítulo explicándonos cómo fue todo el proceso de creación de esta paleta que estuvo súper interesante bueno pues el problema fue que se llegó el día del lanzamiento y la página se cayó no se podía comprar la colección completa y tampoco se podía comprar ni siquiera una paleta bueno pues esto fue un dramononón y ellos estuvieron tuiteando que rompieron el internet y todo pero semanas después que salió el último capítulo de esta serie nos dimos cuenta cómo lo vivieron y no fue para nada lo que dijeron en redes sociales porque ellos dos estaban realmente molestos la gente estaba molesta y fue un dramononón ese mismo día se arreglaron las cosas al final se agotó el stock pero sí fue un mal sabor de boca el que dejó a muchos de los fans por no haber podido comprar la paleta y el último drama de este año bueno pues ha sido Jacqueline Hill y su segundo lanzamiento de iluminadores bueno pues todavía no nos terminamos de recuperar lo de los lipsticks contaminados cuando Jacqueline Hill ya estaba anunciando su segundo lanzamiento que eran unos iluminadores que la verdad no eran tan relevantes pero esto también trajo drama porque muchísima gente se sintió muy ofendida con Jacqueline Hill una porque se fue de YouTube y dejó de subir videos alegando que estaba depresiva y que tenía ansiedad y que estaba muy mal y por el otro lado estaba trabajando en su nuevo lanzamiento dejó de subir videos la gente le empezó a reclamar y de buenas a primeras regresa a YouTube sube dos videos y saca su nuevo lanzamiento la gente se sintió súper ofendida y se lo hicieron saber y bueno pues para mí estos fueron los siete dramas más importantes de la comunidad de la belleza de Estados Unidos que sucedieron durante el 2019 para mí el drama más escandaloso en primer lugar pondría a Tati Westbrook y a James Sharp porque eso fue un ramononón y el segundo lugar sería lo de los labiales contaminados de Jacqueline Hill y definitivamente el tercer lugar sería nuevamente Jacqueline Hill con sus iluminadores pero bueno este sería mi top 3 por favor déjenme aquí abajo en los comentarios cuál es el suyo y si hay algún otro drama que les pareció súper relevante y que no lo mencioné por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque quiero leerlos bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama